Gracias por acompañarnos en este programa de entrevistas por Alcalor Político punto com y Teleclic punto TV. Nos acompaña el día de hoy el precandidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura del estado de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, y me da mucho gusto que esté con nosotros en este espacio. El gusto es mío, Claudia, un gusto para ti, un gusto a quienes nos siguen hoy a través de Teleclic. Y bueno, precandidato, pues está usted recorriendo el estado, todos los municipios, platíqueme un poco de lo que ha estado percibiendo, recogiendo de quienes asisten y de quienes están escuchando el mensaje que lleva de la alianza. Recorriendo una vez más el estado, Claudia, he tenido el privilegio de vida de hacerlo desde distintas responsabilidades y hoy es una muy buena oportunidad para recoger el estado de ánimo de los veracruzanos, un estado de ánimo que yo podría definir y concluir en dos aspectos. Primero, un estado de ánimo de cambio, la gente quiere un cambio radical, no quiere más de lo mismo y no quiere continuidad. Y el otro sentimiento que no merece Veracruz es el de abandono, abandono por un mal gobierno que se ve en materia de seguridad, de salud, de educación, de apoyo al campo, de apoyo a la actividad empresarial, de falta de infraestructura. Está Veracruz, nunca ha estado tan mal como lo está en estos cinco años. Y bueno, sí, en efecto, desde dos mil dieciocho que usted inició también este estos recorridos por el estado, en todos los municipios, en todas las localidades, y bueno, además de ello escuchamos también que usted se sabe los nombres de los doscientos dos municipios del estado. Como si ese fuera chiste, Claudia, para alguien que quiera gobernar Veracruz. Nomás vean hasta dónde ha caído el nivel de exigencia y de debate. Eso se da por descontado, que en qué gobernar Veracruz no sólo debe conocer los doscientos doce municipios, debe haber estado en los doscientos doce municipios, debe saber qué se hace como vida en esos municipios, debe conocer al mapa humano que hay ahí, porque en cada uno de esos municipios hay gente que todos los días hace grande a Veracruz a través de su trabajo. Eso nosotros lo damos por descontado, porque en este tiempo, Claudia, hemos servido a todas las regiones de Veracruz, como diputado, como senador, como alcalde, donde nos ha tocado, hay una obra, hay una gestión, que además acredita la gente en beneficio de esa comunidad. Y eso no lo tiene nadie, eso no lo tienen todos, y eso es una de las grandes ventajas y de los grandes honores de cara a este proceso electoral. Y bueno, Pepe Yunes, en esta alianza PRI-PAN-PRD con el eslogan Veracruzano, de verdad, ¿cómo ha sido recibido a los lugares a los que regresa nuevamente? Ser Veracruzano es motivo de orgullo, Claudia, de verdad, eso te lo dice alguien que estuvo en la educación pública del Estado hasta los 15 años, y con toda la oportunidad de estar fuera del Estado estudiando, no había ocasión en el que no uno dejara de manifiesto el orgullo que implica haber nacido en esta tierra, formar parte del trabajo de muchas familias veracruzanas que explican el Estado de Veracruz y además de la enorme potencia económica, social, cultural, con la que se ha hecho presente a lo largo del tiempo Veracruz en el concierto nacional. Es un motivo de orgullo. Ser veracruzano de verdad es algo más allá de haber nacido aquí o no haber nacido aquí, al final de cuentas eso es un accidente. Ser veracruzano de verdad es conocerlo, ser veracruzano de verdad es conocer su gente, ser veracruzano de verdad es en los hechos dejar en claro que has trabajado por este Estado y que eres parte de esta inercia de éxito, de progreso, de productividad que te están reclamando. Ser veracruzano de verdad es proteger a tu gente, sentirte parte, tener perfectamente claro dónde está tu identidad y en ese sentido pues también es un orgullo el ser un veracruzano de verdad. Y bueno les recordamos que pueden ustedes pues enviarnos sus preguntas, enviarnos sus comentarios, el precandidato va a estar respondiendo desde este momento y bueno tenemos por aquí un comentario de Joaquín Alcántara Ceballos, dice buenos días, veo que está Pepe Yunes para ser entrevistado, me permito molestar con un interrogante. Estimado Pepe, en caso de ganar la elección y convertirse en gobernador del Estado, hará una revisión de trabajo de notarios o notarías, le pido una revisión del desempeño de los notarios a lo largo y ancho de nuestro querido Veracruz, los notarios están para dar fe de hechos ciertos, no para plasmar mentiras y dañar a quienes si cumplimos la ley. La ley de notarios del Estado de Veracruz no es un adorno, es para cumplirla al pie de la letra. Esta persona, Joaquín Alcántara, a quien le agradecemos mucho que envíe su comentario, envía un caso específico de una notaría de Tláneguayocan. La pregunta es si se hará usted una revisión al trabajo de los notarios. Sin duda, además saludo a Joaquín, él es de Coatepec, forma parte de la estirpe Alcántara de su papá que extrañamos todos los días. Además, a ver, él da la salida para el caso del notariado, pero para el caso de cualquier gremio, de cualquier sector productivo o social, lo que aplica es observar la ley. Uno de los graves problemas que tiene Veracruz es esta inobservancia legal, que además no tiene sanción. Entonces, cuando uno comete un delito o comete una falta administrativa, no hay un castigo por ello, porque no se cumple en el sistema judicial con esta premisa. Entonces, el gran trabajo para cualquier orden será el de hacer cumplir la ley y que quien la infrinja tenga responsabilidad. Es más, por eso acabamos de presentar la denuncia. Viene usted de la Fiscalía General del Estado, entiendo que presentó tres denuncias. Si nos pudiera comentar y detallar un poco de qué fue lo que fueron a presentar a la Fiscalía. Sí, los primeros tres de muchos que seguramente conocerá la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Veracruz y si tiene competencia, la Fiscalía General del Estado. Estos primeros tres eventos tienen que ver con el uso de recursos públicos, todos, del aparato gubernamental en beneficio de Morena, del partido en el gobierno, para tratar de manera inequitativa beneficiar a sus candidatos y a su candidata. Entonces, por eso lo presentamos. Los eventos son lo que ya se documentó mediáticamente para el cierre de la candidata a la presidencia de la República en Poza Rica y quienes estuvieron ahí implicados al inicio de la pre-campaña de la candidata al gobierno de Veracruz en función de la utilización de medios de comunicación propiedad de todos los veracruzanos, sino de un solo partido de manera inequitativa. Y la utilización que estaban haciendo desde la Secretaría de manera coaccionante, utilizando los medios educativos en perjuicio de nuestros niños y de nuestros jóvenes para apuntalar una campaña política que, por cierto, no levanta y no levantará. ¿Hay en específico nombres a quienes presentaron las denuncias? Sin duda, claro que sí. ¿A quiénes son? No puedo hacerlos públicos, estaría violando el artículo 20 constitucional. Y bueno, también en contra de quien resulta responsable, supongo, de todos estos. Sin duda. ¿Van ustedes a hacer este tipo de acciones legales por cualquier situación que estén encontrando? Porque también los partidos lo están haciendo también. Son las primeras, Claudia, porque además tipifican circunstancias penales, tanto en el Código de Procedimientos Penales del Estado o el Federal. Pero además están también interponiendo las denuncias de carácter electoral en los órganos locales y en el Instituto Nacional Electoral. Y quienes están señalados específicamente, pues evidentemente ellos en breve lo sabrán porque tendrán que hacer conocimiento la Fiscalía de este recurso. Y bueno, advierten entonces que van a continuar en contra de cualquiera que llegue a... Advertimos, Claudia, esto es lo importante, que quien se sienta seguro de utilizar recursos públicos y el aparato de gobierno para indebidamente beneficiar un partido político, va a tener consecuencias. Si lo quieren seguir haciendo, que lo hagan, pero les va a alcanzar la ley. En Veracruz y en México se avanzó mucho en materia democrática para que no fuesen esos sesgos los que pudiesen encauzar el triunfo o la derrota de un proyecto. Y lo que está aquí en juego y lo sabe la gente es Veracruz, su grandeza, la posibilidad de vivir en seguridad y sobre todo la posibilidad de alcanzar el tipo de vida que cada uno de los veracruzanos y los veracruzanos quiere vivir. Por eso es que estamos peleando por ello. Que no tengan duda, ¿eh? Ahí está. Ahí estarán alcaldes, ahí estarán funcionarios públicos que de manera cínica han utilizado recursos sin esconder absolutamente nada que no les corresponde, que son del pueblo, dejando sin medicinas y sin atención, sin carreteras y sin apoyo al campo para que gane un partido político. Eso tiene consecuencias, eso es penal, eso amerita cárcel. ¿Y las pruebas las tienen, las presentarán y ya incluso supongo que las presentarán? Bueno, si yo lo dijera simplemente aquí, yo creo que con toda, con toda legitimidad me estarían diciendo y las pruebas, ¿no? Presentamos pruebas totalmente documentadas ante que, ante la instancia que corresponde, que es la fiscalía, ya ellos la valorarán. Pati Polanco Rizo comenta, el mejor candidato Pepe Gobernador, David Rosas comenta Veracruz, para los veracruzanos yo con Pepe, y aquí preguntan sobre un tema en específico en materia de seguridad. En materia de seguridad, ya en algún momento algún candidato dijo que en seis meses se podía, pues, combatir, pero además resolver el problema de seguridad en Veracruz, alguien más dijo que en dos años, según el análisis que tiene precandidato, ¿qué se podría hacer y se podría resolver el problema de inseguridad en el estado para cómo se encuentra actualmente? A ver, Claudia, es una muy buena pregunta, no sé quién la haya hecho y tú la expresas muy bien y es un gran tema para quienes nos escuchan. En dos tiempos. Primero, el gran fracaso nacional y estatal es en materia de seguridad y materia de salud. Fracasaron prácticamente en todo. No dejo de reconocer aciertos donde hay que reconocerlos, pero donde no lo va a encontrar en el día a día ningún mexicano ni ningún veracruzano es al momento que se enferma e ingresar al sistema de salud que está desvencijado sin atención, sin medicinas, en franco retroceso, cayéndose a pedazos, no obstante el gran trabajo que hacen doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros. Y el otro es en materia de seguridad, eso de abrazos y no balazos ha dejado en estos cinco años el número por muertes dolosos de mexicanos que no se habían contabilizado nunca. Ha encerrado a la gente en sus casas por miedo, por terror. Ha impedido que se pueda crecer económicamente ante las faltas de condiciones en seguridad. Es un fracaso total estos cinco años en materia de seguridad y en materia de salud. Y el problema es que el costo y la factura de ese fracaso lo paga cada gente que nos está escuchando, cada gente que tiene que recurrir a esos hospitales, al sistema de salud pública o que lamentablemente ha sido o sabe de eventos delictivos sin ningún tipo de pudor, impunidad, en franca complacencia y complicidad en muchos casos con las autoridades federales y estatales. Entonces esa es la primera parte y eso va a cambiar en Veracruz. La segunda parte de la pregunta y es lo que a mí me parece debe entender quienes nos escuchan. No se puede hacer propuestas el día de hoy. Lo que debe saber la gente es que tengo esa propuesta pensada desde hace cinco años. Hemos pensado a Veracruz de manera responsable y seria de la mano de los expertos para resolver los cinco grandes temas que están lastimando el día a día de los veracruzanos y el principal es el de darles seguridad. Sabemos cómo hacerlo, lo vamos a lograr sin ningún tipo de excusas, con eficiencia, como lo he hecho a lo largo de 25 años trabajando por Veracruz. Pero es un muy buen marco para que la gente empiece a contrastar entre esos dichos electoreros de yo resuelvo el problema en cinco minutos o yo aquí presento un recetario de 50 puntos exitosos para que en uno, dos o tres días o cinco años resuelva el problema de seguridad y una propuesta seria que es la que representamos nosotros y nadie más, que ya presentaremos en su oportunidad, que diga cómo se va a resolver, con qué se va a financiar y en qué está sustentada. Y aquí continúan también diciendo si le apostaría por las aplicaciones de las tecnologías como herramienta para abatir la inseguridad. Sin duda, para abatir la seguridad y para prácticamente todas las aristas de convivencia que demanda el tiempo presente. No puede haber ningún tipo de diseño de política pública ajena del alcance tecnológico. Mónica Márquez, felicidades, confiamos en que no sea como antes y menos como ahora. Cielo Miranda, ¿qué propuesta de seguridad? Ya comentó que posteriormente ya tiene el análisis, ya tiene la propuesta y posteriormente podrá presentarla. Y además en el contraste nos va muy bien porque la gente ya aprendió entre los dichos electoreros y responsables, los diagnósticos prácticamente fantásticos que no tienen pie ni sustento en la realidad. Y lo que nosotros vamos a proponer que está pensado, meditado, en el cómo y dónde se financia. Continúan. En materia de seguridad, ¿promovería adecuar la legislación para que los mandos policiales, las estrategias pasen por el visto bueno ciudadano? Sin duda, yo creo que la participación ciudadana debe ser eje fundamental y es digamos el principal soporte de esta propuesta, Claudia. Aquí más que partidos políticos, más que posiciones mesiánicas, más que caudillaje, es tomar los partidos políticos como un medio electoral que hagan propia la participación ciudadana, de la agenda de la sociedad civil. Los ciudadanos organizados que además en muchos casos no quieren saber nada ni de políticos ni de partidos. Esto es más allá de partidos. Esto tiene como prioridad en el centro y en lo más adelantado a los ciudadanos como tales, que son los que van a rescatar el momento histórico que padece México y que padece Veracruz. Antonio Alarcón, que también está preguntando de llegar a ser gobernador, ¿qué hará con las grúas que roban descaradamente y con los policías abusivos? Hay una corrupción rampante en Veracruz. Todo el mundo lo sabe, en los recorridos te dicen dónde está la policía esperando, por ejemplo, los fines de semana, a altas horas de la madrugada, esperando que salgan los jóvenes que se van a divertir, allá en Poza Rica, allá en Tuxpan, acá en Orizaba, acá en Córdoba, en las zonas que más hemos notado esa circunstancia y ese tipo de abusos. Abusos también, y a mí me parece que contra la voluntad de los agentes que tienen que cumplir instrucciones y hasta cuotas, extorsionar a los taxistas o a los particulares que están en tránsito. Y puedo asegurar que es, porque lo he visto y porque a muchos conozco, en contra de los agentes de tránsito. Pero tienen que llevar una cuota y tienen que cumplir una orden. Y eso se va a acabar en Veracruz, porque esa corrupción, esa corrupción que tiene Morena como gobierno, está lastimando el bolsillo de la gente. Y en otro caso, no, se está incrementando, Claudia. Hay documentados muchos excesos desde el gobierno que implican moches, condicionamiento para los proveedores, si no es a través de una colaboración monetaria, se le pide a los agentes de tránsito, que son ciudadanos como tú y como yo, una cuota. Se generan desde esas instancias trámites administrativos para que se tenga que, para que el beneficiario o el usuario tenga que llegar y al llegar tenga que pegar un soborno si es que quiere agilizar el trámite o que se concrete. Saben los prestadores de servicio público lo que, de lo que estoy hablando, porque lo recojo todos los días. Es la corrupción más aguda que ha tenido el Estado de Veracruz y miren que ha ocupado páginas en las primeras, ha ocupado páginas en los primeros medios nacionales. Nunca tan mal en nada, pero particularmente en corrupción, en seguridad y en salud ha estado Veracruz como ahora. Mónica Márquez menciona, él quiere a Veracruz, tiene conocimientos, presencia, sabe hablar, también hay que pensar en qué merecemos y que saquen adelante el Estado, pero también que nos represente dignamente. Marco Domínguez, vamos con Pepe, conoce plenamente Veracruz, sus necesidades y su gente. Cecilio Frausto, frausto comenta, le felicito a Pepe por su espíritu de lucha para ocupar el gobierno de este hermoso Estado. Ramón Reyes Viveros, gracias Teleclic por la entrevista a Pepe Yunes. Cielo Miranda, el sector salud está muy olvidado. Ya lleva, no, cielo. Hay que apostarle a mejor administración y servir con humanismo desde los médicos como el personal que elabora ahí. Espero que sea parte de sus objetivos. Así será, cielo, y además hay que construir todo. Tema de salud, tema de seguridad, el tema de corrupción, es una factura vigente, pendiente, que pagan los veracruzanos. Eso se va a acabar, se va a acabar muy pronto. Gracias a quienes nos están escribiendo con sus preguntas. Frank Viveros, buenos días, yo quiero preguntarle al licenciado Pepe, si él llega a ser gobernador, ¿va a sancionar a los trabajadores de gobierno que no asistan a los eventos políticos del partido al que pertenece? No, hombre, a ver, eso era tema superado en Veracruz y en el país. Si llegó a suceder, eso tiene 50 años que no pasaba. A mí me cuesta mucho trabajo, y lo digo con mucho respeto, que lo permitan, que de manera tan dócil, permitan que se les abuse en sus derechos laborales. Nosotros también tenemos que pelear nuestros derechos laborales. Hoy hay una campaña de coacción, de intimidación para todos los servidores, para todos los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial de Veracruz, de los órganos independientes que tienen bajo control a Morena. Lo saben que nos están escuchando, los obligan, si no asistir ahora a los eventos y los traen realmente de manera muy tortuosa, los fines de semana o hasta días, que es lo que documentamos, laborales específicos, acompañando a la candidata de un punto a otro punto. Se reparten las dependencias que región del Estado le corresponde y lo hacen contra voluntad de quienes asisten. Yo quiero decirles a todos ellos que eso va a cambiar, que va a haber, como había antes, pleno respeto a sus reivindicaciones laborales y a su dignidad personal y humana. Quien me conoce sabe que ahí no hay transigencia de mi parte. Es la gente, su dignidad y sus derechos, primero, antes que todo. Y hoy, hoy, lo están con cierta complacencia utilizando el favor de Morena, pero va a llegar el momento de se dar cuentas y deben sentirse con la seguridad de que ese momento está muy pronto, muy cercano. Jimena Maldesa, en caso de llegar a ser gobernador, ¿qué hará por la ciudad de Perote? ¿Permitirá que haya empleos su ciudad de Perote? Claro. Mira, es una muy buena pregunta y se la agradezco a Jimena. Yo he tenido la oportunidad de ser alcalde, de ser diputado local, de ser diputado federal y de ser senador. Yo soy un político veracruzano que me he hecho frente a las urnas. Las responsabilidades públicas me la ha dado su gente con el voto. No he tenido ninguna invitación para llegar sin el voto de la gente a ningún escenario. Y desde esas responsabilidades hemos hecho mucho, Claudia, y lo debe saber Jimena, pero no lo suficiente, porque donde se puede hacer las cosas que le interesan a los veracruzanos en el día a día es desde el gobierno de Veracruz. Llegar al gobierno de Veracruz no es un tema aspiracional, no es que es un espacio que se haya definido como destino de vida. Es absurdo eso. Es que para poder resolver la seguridad, la generación de emplea, el desarrollo regionales, que funcione el sistema de salud y la gente se sienta orgulloso y tranquila, que haya un sistema de calidad educativo y mi reconocimiento al magisterio. No hay en vigencia un mejor aliado para el magisterio que yo históricamente, porque lo respeto y se le alcance su trabajo. Para poder lograr todo eso, Claudia y Jimena, se necesita llegar al gobierno de Veracruz. Por eso es que estamos buscando el gobierno de Veracruz. Porque desde el Senado no alcanzó, porque desde la Diputación Federal no alcanzó, porque desde la Alcaldía no alcanza para poder, sin ningún pretexto y con eficacia, resolver los temas que a la gente le interesan ver resueltos en Veracruz. Para eso el gobierno del Estado. Y un mal gobierno del Estado hace que la gente viva mal. Y hoy en Veracruz vivimos mal porque hay un pésimo gobierno. Entre esos diversos temas que hay, que bueno, que también son de los que se están tocando en estas preguntas que nos envían, gracias a quienes continúan escribiéndoles a Teleclic y alcalorpolitico.com, el tema de las carreteras, el tema de los caminos, en estos recorridos que he realizado por las carreteras, por los caminos del Estado, ¿cómo se ha encontrado? Bueno, yo vengo de la Huasteca. Ayer tuve la oportunidad de estar en Tantoyuca, de estar en Chicontepec. De verdad es vergonzoso. Y es un tema que de manera recurrente yo vengo escuchando cada vez que voy a esa zona desde hace 20 años. Y pasan los años y pasan las administraciones y son las mismas carreteras, además hasta todavía más delgadas porque cada vez que le echan una capa las van haciendo más estrechas, cuando hay más tráfico y más gente. Es increíble. Es increíble pensar, por ejemplo, que la carretera que está de Isla a San Andrés y a Santiago, en la zona de los Tustlas, esté en el Estado tan deplorable que está cuando es una alternativa de desarrollo. Sin infraestructura, carretera, no va a haber desarrollo en Veracruz y sin desarrollo en Veracruz no vamos a cumplir el sueño de todos los veracruzanos, que es que la gente viva mejor, que es que la gente tenga una mayor calidad en su día a día y de eso se trata y eso pasa por las carreteras. Entonces, sí hay claridad de que ese es un enorme pendiente y estamos pensando claridad, con claridad cómo lo vamos a resolver. Ya sabemos cómo lo vamos a resolver. Hay lugares como Guayapan de Ocampo, que ni siquiera tienen carretera, que parece que viven sobre tierra. Bueno, en la parte del sur, yo acabo de estar en Catemaco, que es el municipio previo y ciertamente destinos turísticos paradisiacos, si no tienen seguridad y no tienen carretera, no tienen infraestructura, difícilmente van a poder descollar y eso es lo que nosotros queremos que suceda. Pues ahí está para Paulo Hernández, que también se estaba refiriendo al tema de las carreteras. Ana Rosa Valdés, la China, comenta, Pepe Yunes Valiente, honesto, Pepe es lo que necesitamos los veracruzanos. Gracias Anita. Marco Antonio Domínguez. Aquí está Adolfo, por cierto. En Misantle estamos con Pepe Yunes, Celia Lagunes, Pepe Yunes gobernador, Carlos Gallardo, arriba Pepe Yunes, Miguel Ángel Montiel Mina, por fin el campo tendrá la atención que merece, los productores están en el abandono totalmente. El campo veracruzano. En el abandono. Veracruz tiene de todo. Pero ¿qué está pasando? Veracruz aportaba al crecimiento nacional, a la producción nacional. Es una de las economías más importantes en algún momento. Hoy el campo en términos generales, desde que llegó Borena al gobierno federal y al gobierno estatal, está descuidado. No tiene apoyo. Se perdieron muchos de los avances y muchos de los resortes que le permitían productividad y crecimiento. Y lo que vamos a hacer es recuperarlo. Yo como senador de la república, Claudio, para quienes nos escuchan, lo puedes mentir, quien quiera. Estamos en teléfono abierto, pueden ir a la zona. No ha habido un legislador que haya logrado más recursos en los momentos más sensibles de todo el sector productivo de Veracruz. Entiéndase, pescadores, ganaderos, cañeros, cafeticultores, citricultores, productores de piña. Le puedo seguir a la lista, pero ahí están en los hechos. Esa es la fortaleza con la que yo me presento en Veracruz, Claudia. Yo me presento en las regiones de Veracruz y frente al aparato productivo de Veracruz, empresarios industriales sumados, prestadores de servicios turísticos, representantes de transportistas. Y hemos caminado junto el Estado. Y hemos tenido la misma agenda desde hace 15 años. 15 años hemos tocado puertas juntos. 15 años hemos logrado juntos recursos. ¿Quién tiene eso en Veracruz? No vengo yo a decir que si llego, prometo que. Sino porque ya hay una muestra en los hechos. de carreteras en el ámbito rural, de equipamiento urbano en los municipios, de apoyo al sector productivo, de acompañamiento en la gestión. Es con cargo a eso que ya se hizo, que pido una oportunidad para llegar al lugar donde se tienen que resolver sin excusa los problemas de la gente. Por eso hay que llegar al gobierno de Veracruz y por eso estoy buscando la candidatura del frente opositor. Ahora, ¿qué tan difícil va a ser o está haciendo cuando la competencia es en contra del gobierno federal, prácticamente, del gobierno estatal? ¿Qué tan difícil está haciendo toda esta pre-campaña? Claro, las denuncias que presentamos, prácticamente, la evidencia nos la proporcionó ciudadanos que fueron testigos y que en flagrancia estaban atestiguando el delito. En muchos otros casos fueron quienes estuvieron obligados a asistir contra voluntad, pues están obligados a esos eventos. Todos esos testimoniales son de la gente, son de los ciudadanos que no se van a dejar robar esta elección. Porque dejarse robar esta elección es, de verdad, dejarse robar vida y Estado. Y los veracruzanos somos mucho más que eso. No somos ni dóciles ni cobardes. Sabemos pelear por lo nuestro y esto es el tiempo que nos está convocando a dar una lucha con la ley en la mano, con nuestros derechos políticos, ejerciendo nuestras libertades para recuperar del abandono y del mal gobierno de Veracruz. Para finalizar, porque se nos termina el tiempo, tenemos muchas preguntas, gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, el tema de los grupos vulnerables. ¿Cuál es la opinión de Pepe Yunes con respecto a estos derechos que se deben respetar de mujeres, de personas con discapacidad, de grupo LGBTQ y más? Le faltan los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y lamentablemente quizás una de las condiciones de mayor riesgo que hay en Veracruz que es la de ser mujer, aun cuando no es grupo minoritario. A ver, nosotros necesitamos una sociedad incluyente y el garante de que la inclusión no sea un buen deseo, sino una realidad que se sienta en el día a día de quienes están en esas condiciones de desventaja, debe ser el gobierno. Pero tiene que ser un gobierno que entienda, tiene que ser un gobierno que conozca, tiene que ser un gobierno con los suficientes instrumentos y el mejor equipo para poder abordar todos esos temas de manera simultánea con eficacia y eficiencia. Y esa es nuestra propuesta, Claudia. Yo creo que ya Veracruz pagó y pagó muy caro el costo de la improvisación. De quienes no tienen idea de qué es Veracruz, de dónde está su gente, de a qué se dedica y de qué relevancia tienen estos temas tan sensibles para los derechos humanos. Y nosotros somos pro derechos humanos sin ninguna duda. Le agradecemos mucho precandidato que nos haya acompañado y bueno, pues el mensaje para quienes nos están viendo en este momento. De que reconozcan, primero del gusto de saludarlos, segundo que reconozcan la enorme responsabilidad que les exige este momento. A Veracruz no lo va a rescatar nadie que no sea veracruzano. A Veracruz no le va a dar los alcances que merecemos nadie por nosotros mismos. Así que los veracruzanos tenemos que organizarnos desde una visión ciudadana, haciendo propia la agenda de la sociedad y luego para que ésta se convierta en programa de gobierno. Para Veracruz vienen buenos tiempos, la pesadilla está por terminar. Gracias precandidato por acompañarnos. Gracias también a ustedes por continuar con nosotros y bueno, posteriormente ya podemos tenerlo con todas las propuestas específicas y bueno, pues aquí hacemos el compromiso, aquí lo esperamos después con la propuesta. Va a ser un honor Claudia, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias.